Agencias, esta que emiten boletos, ¿cómo se llaman? Agencias de viaje, se la dan de vivo, algunos, no todos. No pueden pagar justos por pecadores, pero se la dan de vivo. Estaban utilizando los dólares para, ustedes saben especular, se tomaron medidas para cortar los flujos de dólares para la especulación y el robo contra el país, y ahora están fijando los precios de los pasajes al llamado dólar fantasma. Hay que ir uno por uno, con inteligencia. Y donde se detecta eso, bueno, aplicar la ley con todo. Con todo. No tienen ninguna justificación para operar de esa forma. Ah, es una forma de agredir al venezolano. Es una forma de agredirlo. Además de robar, ¿no? Porque si usted va a buscar por cualquier circunstancia un pasaje para el exterior y de pronto le dicen, no, el pasaje cuesta 300.000 bolívares. ¿Qué puede sentir usted? Indignación, ¿verdad? Eso es lo que están buscando. Irritar a Venezuela. Irritar a los venezolanos. Llenarlos de irritación y de odio. Y de odio. Para ese cóctel. Una vez entre ebullición, piensan ellos, se desate la violencia en Venezuela y el fascismo toma el control de Venezuela. No ha sido así, ni va a ser así. Queridos compatriotas. Bueno, hemos tenido un taller. Quiero agradecer desde acá, desde el taller, del plan productivo socialista, a los ministros, ministras que estuvieron en esta jornada de inspección. Después del término de esta jornada, los invito a que sigan ustedes difundiendo todas las verdades que han encontrado allí. Y podamos difundir, compañero Jorge Arriaza, el resto de las inspecciones que se están haciendo en todo el país. Yo pido a toda Venezuela que nos unamos. En una sola fuerza, en un solo esfuerzo, en una sola acción, para que Venezuela vaya por los caminos del equilibrio económico, del respeto a los derechos económicos y sociales de los venezolanos. Y vayamos derrotando a los actores y las acciones de la guerra económica que continúan contra la economía del país. Yo invito a todos, pues, en primer lugar a ustedes, compañeros jefes y jefas de las empresas públicas estatales y socialistas. Ya hay un conjunto de orientaciones que se han dado. Yo les voy a pedir que el vicepresidente económico coordine muy rápidamente y ustedes puedan consignar ante la vicepresidencia económica el plan productivo con metas concretas del año 2014.